La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes ciudadanas. El Napoli ayer. Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Y estamos de vuelta con más en esta mañana, abriendo el juego Ultra 93.7. Recuerden que Innova Centro, para la construcción o remodelación de tu casa, donde lo encuentras todo. Innova Centro. Y para que ustedes tengan un buen día, yo supongo ya, muchachos, que ustedes irán después que termine el programa, tirarse su Baconator, su buen aperitivo allá. Para que tengan un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's. Relleno de bacon, salchichas, jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces, solo en Wendy's. Sí, vamos a ubicar un Wendy's aquí en Arizona. A ver si en la mañana o al mediodía nos tiramos un Wendy's para seguir afanando aquí. La gente pudo ver ayer. O sea que yo me he dado cuenta que el dominicano, por años, le he dado seguimiento al pelotero que está en Grandes Ligas, dominicano. Pero hay peloteros y hay peloteros. Juan Soto ha sido uno de los peloteros más populares que ha tenido República Dominicana desde su debut en Grandes Ligas. Su debut muy joven, su debut con resultados positivos desde que lo hizo, a tal punto de que no solamente Soto de manera particular ha repercutido, sino que Juan fue a una Serie Mundial y no ganó un jugador más valioso de una Serie Mundial por cosas del destino, ¿verdad? Pero en el día de ayer y con toda esta cantidad de informaciones alrededor de Juan, no solo que llegan los Yankees de Nueva York, sino previo a Soto, tiene años dando declaraciones con relación a una posible extensión de contrato, una posible salida primero de Washington, sale de Washington y luego una posible salida de San Diego y sale de San Diego y ahora está en Nueva York. Pues en el día de ayer hubo todo un aparataje con relación al debut de Juan Soto en los Spring Training, cubriendo los medios de comunicación de Estados Unidos turno a turno de Juan. Y en el día de ayer Soto pegó cuadrangular en el play de los Yankees en Spring Training, que se encuentra en Tampa, dio un cuadrangular para el left field. Y la verdad es que Juan, yo quiero pensar que va a ser de los peloteros más seguidos en Grandes Ligas en esta temporada, no por dominicano específicamente, sino que la noticia de Grandes Ligas es, y el movimiento más importante que se hizo en la temporada muerta es que Juan Soto va a estar, primero fue cambiado, eso es noticia, por lo que Juan Soto provoca, y segundo fue cambiado a los Yankees, que también es noticia, porque todo lo que hace el equipo de Nueva York usualmente impacta más que lo que hacen los otros 29 equipos de Grandes Ligas. Bueno, Juan, la cobertura ha sido un nivel tal que se anunció desde el viernes que iba a estar debutando con el conjunto de los Yankees el domingo, tuvieron partidos de escuadras divididas, los Yankees dos encuentros, el primer turno de una vez subieron los videos, cuando llegó el cuadrangular también, y se le ha preguntado mucho, también se han enfocado mucho en la relación que va a haber entre él y Aaron Judge, incluso se le preguntó luego del partido que qué tal ha sido todo, dice que dijo Juan Soto que hasta el momento ha sido buena la relación, muy poca medida, digamos, porque tienen que una semana juntos prácticamente, Juan Soto se reportó el lunes pasado a los campos de entrenamientos, pero toda la atención ha sido en eso, yo diría que los dos personajes que más cobertura hasta el momento se le ha dado en los campos de entrenamientos han sido a él y a Otani, por razones muy obvias, ambos. Y Chohei debuta mañana martes. Exactamente. Chohei ya debuta mañana martes y ojo con algo, la pregunta de mucha gente, ¿en qué posición al bate va a colocar Aaron Boone, Aaron Judge y Juan Soto? Bueno, tal cual como lo analizábamos nosotros la semana pasada ya en el estudio, Juan Soto segundo bate, Aaron Judge tercero en el día de ayer, fue el line up que presentó Boone para los fanáticos, yo no sé si lo va a cambiar ahora, él empezó por ahí, para por lo menos ir hablando un señuelo de lo que podríamos tener, Alex Verdugo ayer como primer bate, Soto de segundo, Josh de tercero, Anthony Rizzo de cuarto, lo habíamos comentado también de que Rizzo sería ese cuarto bate, y entonces Gleyber Torres como quinto, prácticamente eso fue lo que presentaron los Yankees en el día de ayer en un partido que tuvieron ante el equipo de Toronto, por otro lado y también toca hablar sobre ellos porque es el equipo para mí más popular de la República Dominicana luego de los Yankees, por supuesto, por lo que cementaron los dominicanos en su momento, los Medias Rojas de Boston ayer también jugaban ante el equipo de Atlanta, y en el partido participaron un par de dominicanos, no lo hizo Rafael Devers, que sí jugó el pasado sábado y la sacó en el partido de pretemporada que tuvieron los Medias Rojas, ayer estuvo ahí sí Pablo Reyes por el equipo de los Medias Rojas, y por los Bravos de Atlanta, bueno, el aignó más o menos como lo dejaron Rodela Acuña, Ossi Alvis, Austin Riley, Matt Olsen, Marcelo Zuna, Sean Murphy, Orlando Arcía, y entre otros jugadores del equipo de los Bravos. Lo mejor de todo esto es que vamos viendo a muchos peloteros que tenían meses que no se dejaban ver por la prensa y también por los fanáticos, y también lógicamente peloteros que están buscando poder hacer el equipo de grandes ligas, más de 45 peloteros dominicanos buscando hacer el equipo, y mucha gente quizás no entiende, y esta semana lo van a ver, pero vamos a ver en especial desde aquí de Arizona, que es lo importante de estos entrenamientos, porque no solamente tú por esta forma, también es la cantidad de dinero que se podría activar con muchos contratos de peloteros que si hacen el equipo, inmediatamente generan un dinero bárbaro, un dinero totalmente diferente a lo que podrían tener si se van a triple A. Por tanto, estos entrenamientos son elementales, son claves para cuarta, quinta posición, de una rotación de abridores, una posición dos de muchos equipos que están buscando poder definir quién está y quién no está en el plan. Por tanto, yo creo que hay que ponerle ojo a cada una de las fechas, aunque nosotros lo vemos más como un calentamiento, en todos los equipos se están librando luchas por diferentes posiciones. Así es, y bueno, solamente esperar que inicie la temporada, porque yo creo que va a ser, todo el mundo va a seguir, va a ser el debate de la mejor pareja de este 2024, con Juan Soto formando con Aaron Judge, en el caso de Atlanta, Matt Olson, y el jugador más valioso, también entonces, Acuña, entonces con los Doyers, Shohei Otani, Mookie Betts, para mencionar esas tres parejas. Señores, ayer llegó un acuerdo Cody Bellinger con los Cubs de Chicago, uno de los grandes agentes libres que todavía se permanecía en el mercado, y el acuerdo fue por tres años, 80 millones por tres años, él va a estar ganando 30 millones esta temporada, pero tiene opciones para salirse del contrato en el segundo y en el tercer año, en caso de que él no se salga del contrato, también estaría ganando 30 millones en el 2025, y en el 26 estaría ganando 20 millones, las opciones del 25 y del 26, él puede salirse del contrato, por lo pronto entonces va a continuar con los Cubs, Cody Bellinger. Lo más extraño de este contrato es que se hace ya con los partidos de Spring Training ya en acción, y que... Este contrato y otros más que faltan, mirá ya. Sí, sí, pero te digo, otros más. Un jugador como él, que ya empezando los partidos de pretemporada, y uno diría, bueno, ¿y por qué no lo hicieron tal vez antes? Uno nunca sabe. Pero el Cy Young de la Liga Nacional no tiene trabajo hoy. Sí. Los campos de entrenamiento de Grandes Ligas están jugándose hace rato, y Blake Snell no tiene trabajo. Y bueno, ayer se dio la información de que J.D. Martínez rechazó una oferta de los gigantes de San Francisco. Le ofrecieron un año y 14 millones de dólares, y él las rechazó. Todos ellos son clientes de Boras, importante. Ah, qué raro. Matt Chapman también, Matt Chapman también, esta gente libre todavía, es también cliente de Scott Boras. Bueno. Sí, vámonos a la pausa y retornamos con más. Ustedes están abriendo el juego Ultra 93.7. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7. Ustedes están abriendo el juego. 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 ¡Gracias!